La inquietud de dedicarme al arte nace desde súper chiquita, siempre me encantó como el dibujo, los colores, me encantaba sobre todo andar observando y viendo a mi alrededor qué cosas encontraba que me gustaran y las mezclaba. Y después me di cuenta que eso podía llamarse arte y que nuestro estado tenía una facultad y así fue como llegué yo a la facultad de artes. Estudié ahí la licenciatura y tiempo después estudié la maestría también, maestría en producción artística. Antes no existía ni siquiera la licenciatura, yo todavía soy de las generaciones que estudiamos debajo de un árbol y las anteriores pagaban de una escuela a otra y poco a poco esto se ha ido formalizando, ya tenemos facultades, aunque de igual modo la matrícula ha aumentado de manera exagerada. Entonces creo que está buenísimo que las instituciones, la Secretaría de Cultura, la UAM, el SEMA estén abriendo este tipo de espacios, pero creo que falta mucho trabajo. Ya tenemos ahora un nuevo museo, pero somos muchos, entonces somos muchos, en el camino se queda más de la mitad de la gente que no se titula, habrá que ver por qué nos están titulando. Y los que nos titulamos somos muchísimos y existen espacios contados para poder mostrar lo que se está haciendo. Entonces creo que también no hay que solo dejárselo a las instituciones, creo que también es una chamba en la que podemos trabajar los mismos artistas. También está surgiendo mucha gente que hace gestoría, que hace proyectos como este mismo. Entonces creo que no se vale tampoco dejárselo a las instituciones y sí, falta mucha chamba. Los mismos artistas, los mismos compañeros están armando este tipo de proyectos y en alguna plática con Diana y Miguel Ángel, que son muy amigos míos, en este nacimiento apenas del proyecto como una idea, me pareció que era súper acertado, porque volvemos a lo mismo, tenemos dos grandes instituciones que se dedican al arte y la mitad de los profes de acá dan clases acá, entonces se reduce muchísimo como este análisis. Siempre es como escuchar a tus compañeros, escuchar a los mismos maestros, entonces llega un momento en el que te estancas, ya no sabes para dónde más llevar el trabajo. Y este proyecto Coincidir justo es eso, traer a diferentes maestros, que aparte algo maravilloso que tienen es que están en activo, son artistas internacionales y personas muy sensibles. Pues la verdad yo he estado muy contenta en los talleres que he tomado con ellos, porque realmente se abre a explicarte desde cómo llegaron ellos ahí, cómo se fueron abriendo camino, se dan tiempo para revisar las carpetas y puedes escuchar otra perspectiva, otra visión y me ha gustado muchísimo la experiencia. Sí, me parece muy valioso que exista esta oportunidad, creo que me atrevería a decir que se puede notar un cambio en el trabajo anterior de cada uno de nosotros a este nuevo proyecto. Por lo menos yo he estado en contacto todavía con Adela Goldbart, que es la artista con la que estuve trabajando, bueno, una de las artistas con las que estuve trabajando, y que de ahí nace este proyecto. Yo antes trabajaba con otros temas y a partir de esta asesoría con Adela encontré cómo está este camino en las composturas que hacemos, utilizando otros materiales, y he tenido como este seguimiento con ella por vía mail como para ir terminando de cerrar la pieza para esta exposición, y buenísimo que se abran estos espacios. La pieza, como te comentaba, nace de estos ejercicios. Hay algunos artistas que hacen ejercicios, revisan carpetas, como que cada artista que viene es diferente su estrategia de trabajo, digamos, pero bueno, en el caso específico de Adela nos trajo de hecho acá al parque a hacer un recorrido, como para ver qué del parque podíamos tomar para esta exposición, que ya se sabía que sería en este lugar, y contextualizar un poco nuestro trabajo. Y en esta caminata descubrí más de tres objetos que estaban modificados o arreglados, pues de manera peculiar, digamos. Y de ahí surge como esta línea de investigación, en la cual me pongo a buscar en internet, en la calle misma, te das cuenta que el otro día les decía había un carro, y en lugar de llanta llevaba una llanta de plástico, de mesa. Hay de todo. Y bueno, dentro de esta búsqueda me di cuenta que los cintillos de plástico, estos que truenan, es de lo más común para arreglar todo. O sea, si tu llave se descompuso, no te preocupes porque con cintillo se puede arreglar. El tren del parque Chapultepec tiene varios arreglos a base de cintillo. Es súper flexible, es muy fuerte, puede cargar grandes cantidades. Y lo que te platicaba es que cuando surge este proyecto, estaba muy reciente el sismo, que fue un sismo que afectó nuestro estado. Y se dice que para que pueda haber una reparación, tiene que existir un daño. Y a mí me parecía que lo más dañado, lo más sentido que teníamos en este momento, en ese momento, era nuestro estado completo. Estábamos muy afligidos o muy lastimados por este terremoto. Entonces, bueno, en este imaginario de componer las cosas a base de cintillo, la pieza que yo voy a presentar es cómo desde mi lugar puedo aportar para arreglar este estado de Morelos a base de los cintillos.